Hoy tenemos una noticia que ya la adelantamos y vamos a hablar de ella. Un vocal del Consejo General del Poder Judicial ha hablado alto y claro y ha dicho que existen mecanismos en la justicia europea para acabar con la amnistía. Estamos hablando de José María Macías y José María Macías ha hablado directamente de la ley de amnistía. Y ojo, en la página 9, atención, en la página 9 dice que ha sido declarada ya constitucional. O sea, la ley de amnistía que tiene que juzgar el señor Conde Cumpido, decir si es constitucional o no, ha sido directamente redactada por el señor Pusdemont. Por eso ya escribe y le falla su consciente y dice ha sido ya aprobada por el Tribunal Constitucional. Como si el Tribunal Constitucional fuera una auténtica formalidad. Y es que lo que vemos en esta ley de amnistía, amigos, y lo que dice el Consejo General del Poder Judicial es que es la venta del Estado, del Estado de Derecho por 7 votos. Y además hay una cosa muy importante que esta ley de amnistía no puede sustituir a los jueces. Y está diseñada por un tipo como Conde Pumpido, que ha cogido y lo que va a hacer en el Tribunal Constitucional es simplemente hacer un examen formal de la misma cuando nos estamos jugando a España. Por eso, algún día Conde Pumpido tendrá que responder ante los juzgados por esta traición a España. Pero, ojo, que hay varias vías procesales para que esta ley se pueda juzgar en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Según este vocal, directamente descartamos la vía directa. Entonces, ¿qué vía nos quedarían? Pues nos queda la vía de que un tribunal tenga que aplicar esta ley de amnistía. Y antes de aplicarla, tendría que coger y suspender el procedimiento y dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. La ley, al tener que suspenderla y pedir la consulta al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pues directamente dejaría parado esa ley de amnistía. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice la ley de amnistía? Que una vez que se ponga a aplicarse, directamente se tienen que paralizar, desaparecer todos los procedimientos judiciales. Y, ojo, que eso es una ilegalidad. Porque todo procedimiento judicial tiene que ser, pues, terminado por un fiscal y un juez. Cosa que la ley de amnistía no hace. Pero en la ley de amnistía, directamente hay un párrafo dedicado a Puigdemont. Dice, hay un párrafo dedicado a Puigdemont, que deja sin efecto las órdenes tanto europeas como nacionales para la detención de Puigdemont, sin intervención del Tribunal en absoluto. Atención, que esto es una contradicción y va en contra del derecho de la Unión Europea y contra la Constitución. Dice que la ley se arroja directamente dejar sin efecto las resoluciones judiciales. Entonces, aquí entran dos puntos muy importantes. Antes de archivar los procedimientos, los tribunales están legitimados a preguntar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea con el arreglo al artículo 2 y 19 del Tratado de la Unión. Y si es compatible con el derecho de Europa. Y es aquí, amigos, y es aquí donde el Tribunal Supremo es el que tiene que hacer una petición perfecta adelantando al Tribunal Superior de Justicia lo que está pasando en este país y cómo se está rompiendo el golpe de Estado. Y es esto una figura que directamente rompería el cordón sanitario de Pedro Sánchez que cree que termina en el Tribunal Constitucional. Ojo, que Europa ya puede intervenir en esta situación. Pero además, atención, que es la Comisión Europea. Si ve indicios claros de que se está vulnerando el Estado de Derecho en España podría aplicar el artículo 7 de la Unión, que le llaman el de la bomba nuclear. ¿Y esto qué significa? Que dejarían a España sin voz y sin voto hasta que se restaurara el Estado de Derecho. Ojo, que a Sánchez le puede salir muy caro su felonía, su traición. Y es verdad que no podemos confiar al 100% en Europa. Por ejemplo, ayer Borrer decía que estaba preocupado y hoy dice que nada, que nos vayamos de romería. Pero lo cierto, amigos, lo más cierto es que esto puede pasar y que hay una salida a esa ley de amnistía en Europa y Europa la podría parar. Y también la Comisión Europea podría intervenir si el Estado de Derecho se está poniendo en cuestión en España. Por lo tanto, señor Bolaños, vaya usted a dar las explicaciones que quiera al consejero, al comisario europeo de justicia. Vaya a darlas. Como de las mismas explicaciones que de aquí cuando sale la rueda de prensa, lo cierto, amigos, que la ley de amnistía tiene los días contados. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Gracias.